Viene para darte los pasos Se sabe el paso Se lo sabe Vamos a hacer el paso Tengo la fotografía Pregunto ya la mente ¿Hay mujeres solteras todavía que vosotros? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los caballeros que están 100% solteras? ¿Dónde están las manos en el aire? ¿Y dónde están los que están en busca de su media? ¡Gracias, Marano, arriba, se amane! ¡Con el papelito que tienen en la tienda! ¡Tienen que poner las pelas de casa! ¡Vamos! ¡Que se prenda, que se prenda! ¡Con los papelitos de la tienda! ¡Que se prenda, que se prenda! ¡Con los papelitos de la tienda! ¡Una guía, una raca! ¡Una chama de esa biomella! ¡Con los papelitos de la tienda! ¡Con los papelitos de la tienda! ¡Una guía, una barca! ¡Señor en la barca! ¡Señor en boda, sus papelitos de la tienda! ¡Roy en boda, sus papelitos de la tienda! No tener a las mujeres que tienen el control en la casa para ver que me levanten la mano. Las que llevan el control siempre. ¿Cuántas manas en el hogar para ver que me levanten la mano? Las que toman las decisiones. ¿Cuántas manas en la cocina para ver que me levanten la mano? Y no quedan las que mueren que la cama del río es el mar. Llegamos en el tránsito, además los que no me levanten la mano. ¿Cuántas manas en el hogar para ver que me levanten la mano? Básame el control siempre. ¿Cuántas manos siempre del tiempo? ¿Cuántas manos en la cocina para ver que me levanten la mano? ¡Avención! ¡Avención! ¡Quebra la cintura! ¡Estamos bien en el primer cinturón! ¡Estamos bien en el primer cinturón! ¡Terminando! ¡Quebra la cintura! ¡Sigue! ¡Vamos para el jazz! ¡Voy! 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 ¡Voy!